¿Qué vamos a decir de todo lo que se habla y se dice con respecto a estos días? Lo importante es ser positivos y pensar en el futuro, en las cualidades que tenemos las personas, nuestras virtudes, tenemos que ahondar en ello y en casa podemos hacer grandes cosas también y seguro que vamos a salir mejores personas por todos lados. Quiero dedicaros un trocito de una canción que se llama Hazlo fácil. Hazlo fácil. Hazlo fácil. Hazlo fácil. Gracias por ver el video.